Una carrera muy esperada de cada año en el calendario del Super TC2000 es el Callejero de Santa Fe. Doble competencia, la nocturna, con lluvia ayer. Esta particularidad nunca antes había llovido en una carrera en el Callejero y fue victoria de Renault, se recuperó la marca del rombo con Leo Pernilla como ganador y Facundo Arduzo en la segunda posición. Antes se habían encontrado en la pista, se habían chocado y ambos abandonados, Agustín Carapino que había hecho la pole position y Facundo Chapur con el Citroën de enorme recuperación y también gran protagonista de la competencia. En un ratito les montamos en campeones por el 9, ambas carreras, la sabatina con lluvia, la del domingo con sol a pleno, el equipo campeón es también con la actividad de la Fórmula 1, la victoria de Hamilton en territorio adverso en Monza, Italia, ampliando la brecha, la diferencia en el torneo con Fettel que se tocó con el inglés en el comienzo de la competencia. Como cada domingo, la propuesta televisiva de campeones por la pantalla del 9. Pocos circuitos requieren un grado de exigencia como este callejero de Santa Fe. Aquí hay que redoblar la concentración, un error se paga absolutamente caro y al respecto de esa adrenalina que genera, de esta carrera tan esperada una vez al año, nos hablan los pilotos del Super TC2000. Concentración, coordinación, reflejos, memoria, atención, exige más que un autódromo el callejero. La autosidad muy estable en los frenajes, creo que esa es la clave en el callejero. Creo que cuando uno no se siente seguro a la hora de frenar, en esta pista se pierde mucho porque vos sentís inseguridad y no querés pegarle a la pared porque sabés que rompes todo. Es importante reconocer esos gramos más de adrenalina que tenemos en el cuerpo para que no molesten y para que no te generen inseguridad, ¿no? Creo que es importante sentirse muy seguro en las calles. Puedo que es un poquito distinta la de la noche que la del día, producto de que hay menos temperatura siempre en la noche. En la del día todos los elementos sufren un poco más. Realmente al estar sentado muy abajo, muy atrás en el auto, cuesta mucho a veces ver la pared, sobre todo del lado izquierdo. Y hemos visto situaciones de rozar el interno y te saca hacia la de afuera. Así que por eso es importante la concentración. Hay que lograr ir lo más rápido posible, pasándole cerca los muros y no pegarle porque creo que eso al piloto lo condiciona mucho más. Si bien el auto tiene que funcionar bien, pero acá me parece que el piloto juega un gran papel. La verdad que es un lindo desafío, me parece, para todos. A todos les gusta correr en el callejero. Cuando vas en una clasificación, es el momento en el cual más cerca le pasas a la pared. Es el momento en el que más arriesgas. Arriesgas a perderlo todo en el fin de semana. Una distracción, un pequeño error en un circuito común es irte arriba del piano. Y acá despegar la llanta contra la pared, la trompa o el eje trasero si va de cola. O sea, es romper. Y eso te exige al 100%. Estar bien cómodo con la dirección, que sea lo justo que uno necesita para pasarle lo más cerca posible a los muros. Vos corriste en el viejo callejero, que era muy divertido, muy lindo. ¿Cómo lo afrontabas? ¿Cómo vivías vos esa previa en función de esto que decís? Igual, igual. Porque era algo diferente. Hablando de anécdotas reales que, por ejemplo, discutíamos la seguridad del curbón que había, digamos, pasando boxes. Con respecto a que un auto de ahí se caía al río. Y el viejo de Palma decía, pongan algo para no caernos, porque yo no sé nadar. Y era verdad, no sabía nadar. Pero el problema de él era, no sé nadar, no era que si me caigo. Pero un circuito que tenía todo eso como especial. Era una carrera especial. Todo el mundo, y mirá que ha pasado tiempo, digo, los más grandes, nos acordamos de aquel duelo con el chino Canedo. Ah, sí. Sí. Fue una carrera, una pelea permanente, hasta la última vuelta que se quedó sin data. Se hacía en lugar donde no lo había. Sí, sí. Pero vos fíjate que eran todas maniobras muy ajustadas, pero con el respeto que tenía que haber. O sea, eran ajustadas, pero ninguna maniobra era que uno de los dos se iba al hospital. O iban los dos, no iba ninguno. Una de las competencias más esperadas de la temporada, la carrera nocturna en las calles de Santa Fe. Esta vez con un condimento muy particular, el piso húmedo, la lluvia. Y allí estaba toda la destreza de los pilotos. Se ponía en marcha la competencia con Canapino en la punta. Rápidamente comenzaba a avanzar en el clasificador Facundo Chapur, que desde el cuarto puesto iba a llegar a la punta de la competencia. No largaba Manu Urcera, tampoco Mariano Werner, el primero por un cuadro febril. Y Werner porque se pegaba en la vuelta de reconocimiento. Chapur superaba a Pernier y ya se ubicaba segundo en la carrera. Mientras tanto, Matías Rossi daba cuenta de Emiliano Spataro. Lo propio iba a hacer Bernardo Schaber en la lucha por el puesto número 6 de la competencia. Al frente de la carrera, Agustín Canapino. Pero veía cómo descontaba y se le venía el Citroën de Facundo Chapur. Que en esta precisa maniobra intentaba dar cuenta del piloto de Chevrolet. Los autos que salían a la par, iba a haber fricción. No quería resignarse Agustín Canapino a perder el liderazgo de la prueba. Pero finalmente, y tras un toque lateral, iba a terminar abandonando quien venía de ganar en el autódromo de Oberá. Al frente Facundo Chapur, nuevo puntero de la carrera. El trompo de Franco Riva luego del toque de Fabián Gianantuoni. Y va a venir el golpe de escena en la punta de la carrera. Era porque se pasaba Facundo Chapur, se rompía el piso del Citroën C4. Ese elemento que se enganchaba con un neumático y producto de eso se terminaba golpeando y despistando el cordobés. La pelea entre los pilotos de Renault. Lionel Pernia y Facundo Arduzzo. Fue el campeón de la categoría que quería dar cuenta del piloto tandilense. Un leve roce lateral. Había un toque también de parte del piloto de las parejas y por eso llegaba la orden de equipo. El aviso de Miguel Ángel Guerra de que mantenga las posiciones y nada iba a cambiar a partir de allí. Pernia que alcanzaba la tercera victoria en la noche de Santa Fe. Una vez había vencido con Honda y ahora la segunda con Renault. Detrás del tandilense se ubicó Facundo Arduzzo. Uno, dos para los del Rombo. Tercero Matías Rossi. Cuarto Javert. Quinto Girolami. Sexto Pataro. Séptimo Julián. Muñoz Marchesi. Riva y Matías Milla. Los diez primeros de la carrera. Nocturna. Final de la competencia. Festejo para Leo Pernia con la gente del Rombo en la noche Santa Fe. Vesina. ¡Vamos! 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 Tenía sufriendo mucho la carrera. A mi entender tengo un problema que nos pasó en el primer entrenamiento que nos está quejando también a la hora de traccionar. Y es cierto que Facu en un momento venía más rápido que yo. Teníamos orden de correrla. Y lo hicimos inteligentemente. Un roce, un pequeño roce. Pero no pasó a mayores porque no había intención de Facu de estropear la carrera. Fue hasta el límite, hasta donde le dio. Obviamente que va adelante en el ingreso Manda y por suerte era yo. Y lo pude defender, la punta. Y este uno, dos para Renault que es espectacular para nosotros en el campeonato. Entonces apostábamos a hacer una buena carrera. Y bueno, fuimos aprovechando el quedo de Agustín, de Facu. Iba muchísimo más rápido que nosotros. Después venía más rápido que Leo. A él se le pone de costado en un momento. Lo puedo poner a la par. Y bueno, fue un lindo duelo respetándonos. O sea, casi sale mal porque creí que él me había visto, que me había tirado. Y cuando veo que él no ve que me tiré y empieza a doblar. Y lo toco, me quería morir porque ya veo que lo arruinó en la carrera. Pero bueno, hice todo lo posible por ganar. Y después recibí una orden que terminaba en las posiciones así. Así que levanté el ritmo y empecé a cuidar mi auto. Feliz porque largué el séptimo. Avancé hasta el tercer lugar andando rápido, pasando autos. Y con una condición de pista ya intermedia a seca. Era más rápido que los Renault. Me le vino encima a Arduzzo. Intentar pasarlo. Facundo cubrió bien la cuerda. Y eso me hizo una buena lectura de la maniobra. Porque estaba para pasarlo ahí en la curva dos. Si hubiese sido yo mala leche no hubiese ocurrido. Porque lo aprieto y se termina. Pero por querer ser fair play y correrle limpio. No definía si estaba puesto el auto o no. Obviamente lo que se definía era la punta de la trompa. No estaba puesto. Y bueno, dejo el lugar estirando yo mi frenaje. Y después Agustín se pasa mal y me rompe todo el auto. Un rocecito de carrera peleando por la punta. Y se rompe la santa. Mucho no pudo hacer. Bueno, obviamente. Esta es la otra decisión que es quedarse atrás. Y resignarse con el segundo lugar. Yo decidí ir a buscar la carrera. Y salió así. A veces sale bien y a veces no. En la casa de Ferrari y con una gran actuación. Lewis Hamilton se impuso en la decimotercera fecha de la Fórmula 1. Disputada en el circuito italiano de Monza. Kimi Raikkonen partió adelante. Y allí se mantuvo en el primer tramo de la competencia. Por su parte Sebastian Vettel lo siguió en el segundo lugar. Hasta que un toque con Hamilton lo dejó retrasado tras un trompo. A partir de ahí Valtteri Bottas con el Mercedes y Max Verstappen con el Red Bull. Se llevaron todas las miradas por la intensa pelea que mantuvieron por alcanzar el tercer escalón del podio. Finalmente el holandés iba a ser sancionado tras un toque a Bottas. En la punta Raikkonen empezó a ver cada vez más grande la figura de Hamilton. Quien finalmente dio cuenta de la Ferrari con una impecable maniobra en la vuelta 43 de la competencia. Ya en la primera posición el actual campeón del mundo se dedicó a estirar la diferencia y a cruzar la bandera a cuadros sin presión. Detrás de él llegó Kimi Raikkonen en tercero Bottas. Cuarto Vettel. Quinto Max Verstappen tras la sanción. Ocon, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Estrol y Cirodkin. Los 10 primeros del Gran Premio de Italia en Monza. En el campeonato 30 puntos lo separan a Hamilton de Vettel, 256 contra 226 del piloto alemán. La próxima fecha será en Singapur y se disputará entre el 14 y el 16 de septiembre. Nueva victoria de Hamilton. Esta vez fue profeta en la tierra de Ferrari. El festejo del campeón del mundo que se consolida en la punta del campeonato. La ruta 40 concluyó tras casi 1500 kilómetros de competición entre Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Con el prematuro abandono del argentino Kevin Menavides, accidentado en la primera jornada de carrera, Paulo González se impuso en dos de las cinco jornadas y festejó en la categoría motos. Por su parte el cordobés Nicolás Cavigliasso dominó las acciones en cuatriciclos 4x2 y Julio Stanguet prevaleció en los 4x4. El mendocino Sebastián Halper repitió triunfos venciendo en la clasificación general de autos, mientras que entre los UTB festejó Juan Manuel Silva con el Canam X3 del equipo Colcar. El pato no solamente ganó su clase, sino que concluyó la carrera en el tercer lugar de la clasificación general de la categoría autos. Nicolás Barrone mostró un buen desempeño en la quinta fecha de la fórmula Renault 2.0 de la serie BDB Sport, la cual se disputó en el circuito español de Navarra. Tras lograr la pole, el argentino con el auto del equipo TSE Corse culminó segundo en la primera prueba del fin de semana, donde la victoria quedó para Gregory Sergers. En la segunda carrera, el flaco más vida logró concluir la competencia en el cuarto puesto, luego de una primera parte complicada, cuando tras largar desde la pole cayó al quinto lugar. Tras recuperar posiciones y nuevamente ser segundo, Barrone tuvo que cumplir con una penalización con Paz y Siga, quedando otra vez retrasado en el clasificador, que finalmente lo vio en el cuarto puesto. Mi rival Gregory Sergers vinieron a probar hace 20 días, 3 días seguidos, y bueno, estaba más fuerte que nosotros. En la carrera simplemente pasó y no lo pude seguir. Y bueno, en la segunda carrera cometí un error en la verdad, que bueno, que me hizo tener un pase y Siga. Y bueno, así todos pudimos terminar el cuarto, que no es malo, perdimos mucho el punto del campeonato, pero hay que trabajar para el próximo. Así que le quiero agradecer a todo más vida, a las de los teles, a toda la gente que me apoya y a toda mi familia. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches. Hoy les vamos a mostrar algo realmente inédito, que muy pocas veces se ha visto. 1930, primera vuelta de la ciudad desde Arrecifes, con la victoria de Antonio Gaudino, en la clase mayor y en la menor, de Julio Pérez, el tío de José Froilán González. Disfrutamos de estas imágenes del año 1930 en Arrecifes. 1930, victoria de Antonio Gaudino. No es fácil ver imágenes tan claras de la época, ¿no? 1930 fue esta competencia. Estuvo rigante, punteando en gran parte de la competencia. Largaron en total 28 autos y a 12 partían con un minuto de intervalo entre ambos pelotones. El principio fue dominado por Domingo Guche, seguido por Ricardo Carú. Allí se ve el marcador de la carrera al cumplirse 10 vueltas. El auto de D'Amico, muy roto luego de una salida de camino, ahí lo estamos observando. La llegada de los coches de la segunda categoría, donde ganó el local Julio Pérez, el tío de José Froilán González. En las últimas vueltas, la categoría principal, se vino con todo Antonio Gaudino y logró vencer en este, que es el gran premio de Arrecifes de 1930. Las imágenes, el palco oficial, el público retirándose luego de la competencia, la tierra que podemos observar de esta prueba en Arrecifes en el año 1930 con la victoria de Antonio Gaudino. Qué interesante, ¿no? 1930, Arrecifes, la victoria de Gaudino. Gracias por este encuentro en Historias de Campeones. Será hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Continuamos con más información. Chau, campeones. Canapino los eclipsó en lo que fue la clasificación. Un colorido, un espectáculo imponente. Allí está Agustín Canapino. También está Lionel Pernilla, que los seguirá. Seguramente que le va a pelear la posición. Aquí el equipo campeones, a través del 9, le muestra una de las carreras más lindas que tiene el calendario del Super TC2000 en el callejero de Santa Fe. Tras una nueva pole, Agustín Canapino buscaba revancha tras lo sucedido en la jornada Sabatini y aquel abandono. Detrás de la Arrecifeño partía Pernilla, Rossi, y desde el cuarto puesto Bernardo Llaven, aunque el mendocino no largaba por inconvenientes en la caja de su Chevrolet Cruz. La pelea entre Espataro y Damián Fineschi. En la punta siempre Agustín Canapino. Venía el toque de Bruno Armelini, pasado en el tránsito por la chicana. Golpeaba a Bebu Girolami y por eso el piloto de Peugeot iba a ser sancionado. El abandono de Julián Santero. Cerrando un fin de semana complicado el piloto mendocino. También recordemos que abandonaba Mariano Werner. Otro que tuvo un sábado y domingo con diversos problemas. Arduzzo superaba a José Manuel Urcere y era el nuevo quinto de la competencia. Mientras tanto, Matías Rossi comenzaba a ejercer presión sobre el tanito Leonel Pernilla. Bloqueaba el piloto de Toyota que allí iba por adentro para ganar la posición al tandilense que a la salida de esa curva golpeaba el Renault Fluence contra uno de los paredones. Aprovechaba todo esto Facundo Chapur para casi en una misma maniobra ganar dos posiciones. Rossi mediante y exigido en la pelea con Matías Rossi, el cordobés se convertía en el nuevo segundo de la competencia. Se golpeaba Franco Rivi y por ello iba a ingresar el auto de seguridad que no hacía mella en el andar de Agustín Canapino que alcanzaba la victoria en la carrera diurna. Segundo llegaba Facundo Chapur, tercero Matías Rossi, cuarto Pernilla, quinto Arduzzo, sexto Urcera, Muñoz Marchesi, Gian Antuoni, Luque y Giro Lamy. Los diez primeros de la competencia donde festejó y venció Agustín Canapino. Campeonato del Super TC 2000, disputadas ocho fechas, puntero Agustín Canapino, 155 puntos, segundo Facundo Arduzzo a 16, tercero Matías Rossi a 18, cuarto Lionel Pernilla a 20 puntos, quinto Bernardo Chabert. Una buena carrera, pudimos sortear todos los obstáculos y mantenernos adelante en todo momento. Las partes más difíciles siempre eran los relanzamientos, que se enfriaba mucho la goma trasera y el auto se ponía muy hirioso, pero en todo momento respondió bien y pudimos dominar toda la competencia. El balance del fin de semana es negativo porque perdimos muchos puntos ayer, así que por lo menos con esto nos recuperamos un poco. Los puntos que perdimos ayer nos complican porque se nos acercan mucho los rivales por ese problema en el roce de ayer con Chapur y bueno, por eso digo que el balance es negativo. Que Berni no puede haber largado, creo que me limpió muchísimo el camino. No creo que hubiese llegado al segundo puesto si Berni estaba, ni al tercero. Entonces creo que al largar ahí ya cuarto, Matías tenía un gran auto, lo buscaba constantemente a Leo. Me hacían diferencia y bueno, yo venía exigiéndome al 100% para que me hagan lo menos posible. Era súper importante contar con buena distancia para cuando Matías haga su maniobra. Y bueno, creo que fue clave el momento de frenar yo en la horquilla, que Matías se tira y de poder salir traccionando mejor. Estoy así por la maniobra de Chapur. No considero válido los golpes en plena recta. Facundo sale acelerando mejor que yo, producto que yo lo estoy superando a Pernía y cuando nos ponemos a la par me empieza a golpear. Me empieza a golpear, a golpear, a golpear y me pone un poco lento en esa recta y bueno, me lleva todo al lado interno de la pared. Y bueno, no puedo entrar en roce, no quiero entrar en roce con Chapur que hoy en día no está en la lucha directa por el campeonato. Mis rivales son otros. Entonces preferí ceder, pero bueno, no estoy conforme con esos choques lateralmente en recta. No son válidos. Tratamos de esta forma nuestro informativo de cada domingo de campeones después de haber acompañado al Super TC 2000 las dos competencias del callejero de Santa Fe. Ganó Leo Pernía con Renola del sábado. Bajo el agua ganó Agustín Carafino de forma contundente la realización del día domingo. Ya había ganado con holgura la clasificación y de esta forma es que se fortalece en el liderazgo del campeonato que tendrá pelea hasta el final. El próximo fin de semana una cita imperdible del turismo carretera. Corre del otro lado del lío Paraná en el circuito de Paraná. Precisamente la última competencia de esta instancia clasificatoria. Y sabremos ciertamente terminada la competencia quienes son los 12 pilotos habilitados para pelear el campeonato de turismo carretera. Nos reencontramos en una semana. Campeones por la pantalla de 9.